Un corazón latino, corazón amante, lleno de pasiones vivas Un lecho de aguas involuptuosas Un corazón latino, que ama sin medida No es casualidad que sienta por ti Este ardiente fuego que consume Las fibras de mi ser Las fibras de mi ser Esta abismal pasión Que me lleva desde el trono del cielo Al centro mismo de este infierno Y es que si no te tengo Desnuda en mi lecho Adiando en mis brazos Derramándote en lujuria Corazón amante Corazón latino, corazón latino Si no te tengo así, rendida y caliente Quimiendo, pidiéndome todo En sollozos, rogándome más Si no te tengo así Corazón latino, corazón latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino No es casualidad Que sienta por ti Es que ardiente fuego que consume Las fibras de mi ser Esta abismal pasión que me lleva desde el trono del cielo Al centro mismo de este infierno Al centro mismo de este infierno Un corazón latino, corazón amante Lleno de pasiones vivas y lechos de aguas gloriosas Corazón latino, que jamás te rindes Que todo lo entregas, pero todo quieres así también